Nos acaban de deportar sin decirnos por qué no estuvimos, ¿qué? ¿ni una hora en Venezuela? Nada, o sea, nunca pasamos... Migración, miren. Nos quitaron nuestros documentos, vieron que éramos ecuatorianas. ¿No nos dieron ninguna explicación? No nos dieron ninguna explicación. Nos amenazaron con casi que hacernos... Nos amenazaron, no nos dejaban sacar los teléfonos, no nos dejaron llamar a nuestra embajada. ¿Nunca nos dieron una explicación de por qué? Nos dieron una explicación, y no éramos solo nosotras, sino a un par de chicos... ¿De Bogotá? De Bogotá. A una senadora también colombiana. Así es, sí. Y decidieron deportarnos. Sin decirnos a dónde vamos a ir, porque aparte deportan a Colombia. Muchas cosas nos han contado de Venezuela. Horrores terribles que vive la gente de Venezuela, que sale de su país para poder tener una esperanza de vida mejor. Y todo se ahorra. Pero otra cosa es vivirlo, y es verdad. Aquí no te hablan de derechos, no te dan razones. Todo es un silencio absoluto. Y eso fue lo que nosotros vivimos, y podemos corroborar que Venezuela vive en una dictadura. Pero lo bacán, entre todo el miedo, el señor que nos estaba deportando dijo, tranquila, el 28 cambia todo y todo. Así es, así es. Que este domingo puedan librarse de lo que nosotras podemos vivir en carne profunda. En solamente una hora. En solamente una hora. Ya. La violación de derechos en Venezuela. Gracias.